Es lamentablemente doloroso, pero sobre todo muy triste en el sentido de que fue el motor de agua, que es para nosotros imprescindible para trabajar, para los chicos, para la comida, para todo, que la verdad no lo esperábamos y lo venimos solucionando, por eso de igual seguimos andando hoy, se abrió al mediodía, se abrirá mañana, gracias a que los vecinos nos están ayudando con el agua, pero bueno, es algo que ya nos había pasado hace un tiempo y no pensamos que volvería a suceder, así que bueno, estamos tratando de ver cómo resolverlo, pero bueno, muy triste de que sea algo tan importante para los chicos, como es el agua, la higiene, la comida. Vemos que acá al lado del merendero hay un sector donde los chicos ahora, por ejemplo, están jugando al fútbol y acá al lado hay un cuartito, o sea, tuvieron que ingresar, entrar por una puerta y ingresar al lugar para poder sacar este bombeador justamente que nos estabas contando por segunda vez. Sí, por segunda vez en menos de un año. Y sí, 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 en realidad tienen que entrar al parque que pertenece al merendero donde los chicos juegan, tuvieron que haber ingresado por todo este parque que está acercado, todo este patio y todo un local que rompieron las puertas para entrar y poder llevárselo. O sea, no fue fácil y bueno, ingresaron de cualquier manera y se llevaron todo, todo el motor, el bombeador, el parque de los caños. Así que bueno, habrá que empezar de cero de vuelta y ya veremos cómo hacemos. Por ahora dependemos de la ayuda de los vecinos. Bueno, lo que queda pedir ahora justamente es ayuda de los vecinos. Ustedes están trabajando acá todos los días con los chicos. Contanos, aparte del motor, quizás alguien que esté escuchando y tenga uno y quiera donarlo. Si hay alguien que tiene para donar rejas o algo, ¿qué es lo que estarían necesitando justamente con este tema de la inseguridad? Sí, fundamentalmente ahora lo que se pueda con respecto al motor, al bombeador o una pequeña bomba, de última si no es un bombeador grande, algo con el cual podamos conseguir sacar agua. Toda la línea de agua está, o sea, en ese sentido nos podemos arreglar. Ahora, eso es por ahí lo más rápido que necesitaríamos, lo más urgente. Y después, sí, bueno, obviamente vamos a estar en una nueva puerta con cerradura, que reventaron todo, y ver de qué manera lo hacemos más seguro, que tampoco sabemos ya cómo hacerlo, ¿no? Pero en este momento lo que estamos es sin puerta del lugar, y lo más grave y lo más caro es el bombeador. Si hay algún vecino por ahí que no puede donar algo, pero alguien donó, y él quiere venir y poner su mano de obra para ayudar, ¿puede hacerlo? Sí, sí, por supuesto. Acá se recibe toda la mano de obra que quiera, y máximo de los vecinos que siempre nos están ayudando aparte, ¿no? En este caso ya te digo, todos nos donan agua cada rato, y molestamos muchas veces por día, y ellos siempre están dispuestos. El tema es que lo vamos a tener que resolver, porque el agua donde hay chicos es importantísimo, y necesitamos, nosotros abrimos todos los días, los 365 días del año, muchas horas por día, y necesitamos el agua sí o sí. Así que bueno, esperemos que si alguien puede darnos una mano en algo, bienvenido sea. Bueno, están todos avisados. ¿Cuántos chicos suelen venir por día aquí? Y entre 18, 25, depende, algunos de ellos juegan fútbol, entonces a veces hay tardes que no vienen, pero vienen a mediodía, y son, en total son más de 30 y pico de chicos. Y acá siempre están tomando la leche, o el té con leche, justamente hace falta el agua también para el mate, agua calentita para ellos, ¿no? Siempre, ellos viven con el té, que es lo que más les gusta, té, su leche, al mediodía almuerzan, té, 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 desayuno en la mañana, para todo hace falta, para la higiene de sus manos, para mantener el baño limpio, por eso digo que, menos mal que los vecinos no se aguantan, porque saben, pastilleamos varias veces por día buscando agua, porque se necesita mucha. Somos más de 4, 5, 6 trabajadoras por turno, más 20, 20 y pico chicos, y claro, la verdad que por eso vamos a tener que resolverlo pronto. Bueno, si alguien quiere donar algo, quiere ayudar, ¿Se acerca directamente acá a Naval y 39 o tenés algún número de teléfono también para dejarnos? Sí, pueden acercarse directamente acá y si no, bueno, les puedo dar un teléfono que es característica de acá. 15-510-706. Muy bien, que es el tuyo y hablan con vos. Exactamente, sí, pueden hablar conmigo y si no, en cualquier horario que vengan, con cualquiera de las personas que estén acá, ellos pueden hablar y saben de qué manera después dirigir a la persona. Bueno, lamentamos mucho lo sucedido y esperamos una pronta solución. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos y tratar de ayudarnos en lo que pueden. Muchas gracias.